Bueno, pasado ya en medio día, amigos de circuito tenis, seguimos acá en la serie PASCO En este caso te estoy mostrando el juego del señor Santanchelo Pablo versus Naredini Fernando, que me está del otro lado Es la cuarta categoría del torneo de Estados Unidos Esa pelota se fue Bueno, mientras contarte que estamos próximos ya A la llegada del torneo de Shanghai Ya en los últimos ya de este año Vos volvió con eliminación directa Y vos defendiendo ya tus puntos para el roster ya en el último año ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!